La gran necesidad de la gente por empezar a plantar. Ahí te das cuenta de la necesidad. Entonces vos te das cuenta. Hay una gran necesidad. ¿Cómo dar respuesta a esa necesidad? Después es tanta la cantidad de gente que viene que yo no lo puedo en ese ámbito, es mi casa. Entonces después, en pandemia, ocurre esta pandemia, la gente que anda deambulando, que no tiene espacio, como nuestra vecina, que no puede caminar porque son pacientes de riesgo. Entonces te entretenés, acá vienen, interactúan, riegan, o sea, cambia. Y te das cuenta que empezamos a conocernos. El vecino de allá, Giorgio, se cruza y dice, yo quiero también tener cubierta. El otro vecino que no nos dábamos, dice, yo quiero tener cubierta porque esto es una mugre. Acá todo el mundo es el baño de los perros. Cambió el baño de los perros por algo lindo. Es una cantidad de alimento real. Estas son las habas. Mirá las remolachas estas. Mirá. Mirá las hojas que tienen. El color. Bueno, esto se puede producir en las urbanidades. Vereda Sancha. Siempre estamos hablando de Vereda Sancha con la anuencia del frentista. Sin el frentista, nada. Con el frentista, todos. Es decir, todos acá, en perfecta armonía, se ponen de acuerdo, no vandalizan nada. Hasta ahora no tenemos mayores problemas. 18 millones de cubiertas por año. Entonces la gente dice, ah, va repitiendo esto. ¿18 millones de cubiertas por año? Sí, 18 millones. Ah, pero eso es, ¿dónde es? ¿En qué país? Acá en la Argentina. Pero siempre estamos diciendo, eh, estamos en la Argentina. ¿Y qué tiene que ver que estamos en la Argentina? ¿No podemos organizarnos de esta manera? Si tenemos la materia prima, la tierra se tira en la calle, pues se tiran los bolquetes, la podemos reutilizar. Las semillas te las puede dar cualquier entidad gubernamental, como Pro Huerta, como el INTA, te lo puede dar, la tierra te la puede dar el SEAMS. Es decir, tenemos posibilidades infinitas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la gente está dormida pidiendo permiso, pide permiso para todo. Lo podría hacer, seré capaz, solo no, pero colectivamente sos capaz de hacer mil cosas. Recuperar la vereda revolucionaria. Salud y revolucionario, porque es este espacio que quedó abandonado. Quedó en manos de personas que dicen, ya le voy a cambiar la vereda, ya no va a haber más vereda, alisado. ¿Desde cuándo? Si nosotros tenemos que participar de esto también. Este es un espacio hermoso. Una persona que vive en un monoambiente, en un edificio de nueve pisos, el único espacio donde tiene para interactuar es este. Entonces acá puede trabajar todos los días, entretenerse. ¿Por qué no lo vemos como algo también saludable? Entonces eso es revolución. Hemos bastardeado el tema revolución, el tema revolucionario. Realmente esto es revolucionario. Porque acá vienen los polinizadores, los pajaritos, acá viene la gente, gente. Interactuamos. Pero bueno, hemos perdido y lo hemos recuperado con esta pandemia. Por suerte. Ojalá nos dé tiempo a conformarnos como grupo. Punto. чер semblante Per tie easy. 1 cura. No voy a dejar de comer los más pasos. Largo.